muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal seguimos aquí en este estilo still wakes the deep still wakes the deep capítulo anterior si os recordáis está munir por aquí convertido en un bicho asqueroso vale está por aquí lo vemos por aquí en algún sitio darlo está por aquí dando vueltas miradlo miradlo veis ahí al fondo y no bueno si visteis el capítulo anterior pues ya lo sabéis es un bicho asqueroso y tenemos que llegar al al ascensor o sea tengo que llegar ahí abajo entiendo no tengo aquí ningún objeto para tirar verdad por lo tanto entiendo que tengo que ir y ponerme allí debajo y listo aquí hay un la feo si lo tiro para allá matará al nines este o sea tengo que tirarlo muy para allá y ir a dónde tengo que ir por aquí en medio lo pongo ¿no? el tiro está aquí el carro se mueve un poco para allá tengo que ir por aquí ¿no? entiendo vamos a ver vamos a lanzarlo para allá chucho no, 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 no ya vas loco aquí me pilla ¿no? mira aquí arriba vamos a soltar esto aquí un momento ah mira aquí tengo otro lo dejamos aquí chute chute vale pulsar lo hemos encendido entiendo que tenemos que darle para abajo ¿no? vale 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 que hemos subido esto ahora tenemos el espacio aquí abierto ahora tenemos que volver para acá voy a dejar esto lo máximo que siempre allí a ver un momento voy a dejar este aquí vamos este what? jesus quack vamos este come on Me pilla, me pilla, me pilla. Vámonos. No, 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 pero no ha sido por mi culpa, ¿no? Entiendo que no ha sido por mi culpa, tenía que llegar aquí. Estaba cantado, que lo pillaban. Es igual no te preocupes Inés, el helicóptero este no va a salir. Vámonos. Vale pues, por ser esto un mierda... Yo creo que tengo que bajar aquí para desconectar esto. Por ser esto un mierda van a despegar ya y se van a ir al caja. Eso es lo que le va a pasar. Ah, pues ahora más que ya va aquí. Como desactivó esta mierda. Vale, vale, tranqui, tranqui. Vale, que aquí hay algo. Esta, por aquí. Por aquí. Otro por aquí. Ah, vale. No te preocupes, Kaz, que se van al caja. Espere, espere. 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 No les han agarrado nada, no? No. No, no. No, no, no. No. La policía te guiará a la cárcel, por supuesto. ¿Cuándo te salgas? No, no, no. Me estás mierda, McCleary. Es el concierto de la escuela. Me estoy mierda, Suess. ¿Qué quieres para mí? Estoy diciendo esto, Kaz. Si nos dejas, si corras, si vas... ...estamos terminados. ¿Me escuchas? Me puso cargos, me persigue la poli... ...y yo se me ocurre irme a trabajar a una estación petrolera... ...para alejarme de la poli. Para que no venga una. Y ahora esto. Estupendo. Vale. Vuelve adentro, si no, claro. No ha servido de una mierda lo que he hecho. Vuelve adentro. El puto helicóptero, ¿por qué se ha estrellado? Es lo que no sé. Porque no lo ha pillado nadie, ni nada. Tira a la oficina del mierda este. Bueno, al menos este está muerto, tú. Ah, mira. Tenía que venir aquí. Caminar. No, no hay nada. No hay nada que verla en su región. No hay nada que verla en su región. Bueno, señores. Estamos recopilando información sobre un incidente que tuvo lugar la noche del miércoles... ...de Duquea, ubicada en la zona de Glasgow. El incidente en cuestión relacionado con una agresión grave está siendo investigado por nuestra división. Tenemos interés por hablar con el señor Cameron McCleary, quien creemos que está actualmente bajo su supervisión en la plataforma petrolífera Beira D. Es extremadamente importante que muestre su cooperación en encontrar a este individuo y lo escolte de vuelta a tierra firme. Si entra en contacto con él, por favor informe a la división de Glasgow en el teléfono indicado más arriba. Así nos encargaremos de organizar su traslado. Si no es posible asistirnos, haremos consultas adicionales en personas en las oficinas de Cadal Oil. Esperamos a ver de usted. Pues sí, pues sí, pues la tuve que liar, parda, le tuve que dar una buena paniza. No sé qué. Tag, es Brody. Jesus, el f*** de reed. Aye, lo veí. ¿Puedes entrar al de Latinoamérica? Aye, el que descanse del f*** de Cadal. Las mecanismos están debajo de la gente. Deine, clap, McCleary. Bien, escuché. Aquí lo necesitas. E necesitas vagar en la sala de radio y llamar al нашего dago. Es f***o, man. El f*** de reed. Hello? Hello? ¿Qué? ¡Brona! ¡Hey! ¡Yo sé quién es, tú cabrón! ¡Escúbete! 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 ¡Si se quédan, se van a baterías de emergencia, así que los radios no funcionan. ¡No te escuchas! ¡La sala de radio está desaparecida! ¡Escúbete! ¡Hay otros radios, solo una serie de genies! ¡Si se quédan, ¡cállate a ir a la derecha y a la derecha! ¡No voy a ir a la derecha! ¡Caz! ¡Si se quédan, no tendrás una opción! ¡Vale a hacerlo! ¡No, Caz! ¡Soy ocupado! ¡Vale! ¡Nos tenemos que bajar al infierno, ¿no? Una vez. ¡Es Caz! ¿Quién es? ¡Es Davros! ¡Estoy en la life force! ¡God knows how I made it, but I did! ¡Where is everyone? ¡They're all gone! ¡You've got to get back up here! ¡Claing back up! ¡I've just got here! ¡Do it again! ¡Ah, shit! ¡Davros! 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 ¿Can you hear me? ¡Hello? ¡Fuck! ¡Espero! ¡Vamos a ir para allá! Por esa puerta ¿Espero, no? ¿O qué? Vale, se ha cortado la corriente ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Venga! 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 ¡Vamos para allá! ¡Hola! ¡Otra vez! ¿Quién está aquí? ¡Administración! A ver... ¡Tres! ¡Tres de esa administración! ¡Scooby! ¡Scooby-Doo! 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 ¿Cuál hubiera sido mejor que te hubieras callado? Va a tener que ser por ahí... ¡Scooby-Doo! 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 Vale... Aquí... ¡Oh no! Ah, vale. Ok. Esta mano nos apagamos todos, ¿no? Esto es infinito, ¿no? ¿Interactuar? Ah, ¿puedo? Es verdad que puedo moverlo. Uh, puedo moverlo. Buenas tardes. Aquí está el horario de envidia para 0630, en tuesday, december 23, 1975. Primero, alerta. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ir por la puerta esa. Vale, vale, perdón, perdón. Joder, mierda de electricistas hoy, ¿no? Ya. Y un tío atrapado, ¿eh? Ojo. Hola. No. F***ing thing's locked. What? ¡Jesús f***ing christ! ¿Qué? ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Quieres! ¿Quieres? ¡Quieres! ¿Quieres! ¡Quieres! ¿Quieres! ¡Quieres! ¡Quieres! Es intensito el juego, es intensito. Vale, tendría que haber, vale, me va a pillar, me va a pillar, tendría que haber, tendría que haber corrido, ok, 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 que me persigue a Henry, que está obsesionado conmigo. Wow, eso es mejor de la zona, no, no. Dios. ¿Ahora qué? ¿Otra vez para allá? Vale, he caído y debo seguir corriendo, entiendo por qué tengo. Vale, vale. ¿Dónde voy? ¿Por aquí? No puedo ir a ningún lado. Ah, por aquí. No, 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 no. No te muevas, vale. Ok, no sé dónde tengo que ir. Madre, que me parió. Hételo. Madre, tío, pero... ¿No debes llegar? ¿Qué hará tiempo? Jodas. No puedo atravesar. No puedo atravesar. Está obsesionado conmigo ahora, tío. No puedo atravesar. Es intensito. El juego, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mira el helicóptero. ¿Creéis que volará? Y abajo seguro. Vale. Voy a tener que escalar. Voy a tener que escalar el helicóptero. Creo que voy a averiguar por qué... Creo que voy a averiguar por qué se estrelló. Ven a mí. Uy, cabrón. Ok, ok, ok. Vale. ¿Ahora qué? Ahí. Y esto se va para abajo, mira. Bueno. V, V. Es raro que no se caiga, ¿eh? Pues tiene todos los números. Sí, oye. Ah, está claro, está claro. ¿Sabéis lo que me falta aquí? Tiburones, tío. Faltan tiburones. No, no. No, no. No, no. Y a mí me ha flotado un poquito, eh. Se ha hundido de golpe. Vale, esto hay que moverlo. Hay que moverlo para acá para volverlo. No puedo moverlo de lado. No tengo tanta fuerza como para moverlo lateral. No, no, está claro. ¿Eres el desde ahí? Muy Menschen como? мешurun. Tenemos que dejarlo. ¿Estás llegando? ¡Bruce! ¡Es Kaz! ¿Dónde estás? ¡Bloft O'Connor! ¡Guerda, Dios! ¡Bruce! 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 ¡Bruce, puedes escucharme? ¡Bruce! ¡Bruce! Dios mío, ¡es maldita! Vale, porque esto está cerrado tengo que saltar, ¿no? No me jodáis, tío, miras la inmensidad del mar y no da caguer Y dices, que en medio de la nada, esto se va para abajo Y búscame Vale, pues ya estamos Vale 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 Justo muerte Acerrar la válvula Vale, ¿de dónde está la puñetera válvula? Me voy a morir Vale, 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 vale Vale, vale, vale Rápido, tengo que detectar la válvula Va, 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 va Va, va, va ¿Qué cabeza aquí, en serio? Se detectó la válvula rápido Vale Ah, aquí estás Cuánta la respiración ¿Cuánta la respiración son? De la respiración D ja, es un gran guisal De la respiración Verás De la respiración ¡Gracias a Finlay! Vamos a cerrar esto, por si alguien estuviera siguiéndonos. Ahora por cerrarla me van a pillar. ¿De dónde tengo que ir? Vale, no puedo pasar por aquí. Si no puedo pasar por aquí, esto voy a pasar por aquí. Está claro que hay muchos sitios para escondernos, o sea que cuando encendamos el relé este, o antes, algo va... Pero, ¿cómo entro yo ahí, tío? Por algo así que por abajo... Sí, y ahí además han puesto cositas para retirar. Va a venir algo, sí, sí, sí. ¡Oye, McCleary! ¿Dónde has ido, eh? El relé protegido, en esa cabina. Ya, pero... No me deja pasar para acá. Pero está cerrada. Sí que está ahí, pero... Bueno, entro aquí, amiga. Ah, vale, por debajo. Vale, o sea que va a salir el bicho. Vamos a ver por ahí. Está claro. Cuando le dé el relé... Vale, aquí hay una taza para coger. Está clarísimo. Está todo súper claro. Cuando reinicie esto, van a haber bichos por aquí. Perfecto. Pues venga. ¡Ay, una belleza! Al menos eso funciona. Lo mejor decir Finlay. Está un ventilador funcional. Coger. Venga, que se va a liar. Vamos a poner esto aquí. Que se abre. Vamos a coger esto. Porque lo voy a perder. No sé por qué hay cosas aquí para coger. No sé por qué hay cosas aquí para coger. Para cómo vibra todo, ¿no? ¿Qué le da? Voy a volver. Voy a ir por allá. Vale, pero me van a hacer volver. Tengo aquí una escapatoria, aquí otra. ¿Qué le da? ¡Ah, sí! Ya, trabaja como un mal. ¡No! El generador debe haber estropeado debido a que hay una falda en algún lugar. Sí. Y el relé va a seguir rechadando hasta que nos fijemos. Necesitamos que se vuelva a rechadar el generador manualmente. ¿Dale? ¿Dale? Entonces, hay dos trabajos aquí, McLarey. El genio está en la falda. Si te lo tratas con los genios, ahora le encuentro el falda. Por allá, ¿no? Los generadores. Siguen los carteles hasta los generadores pasando por el control de daños. Por allá, ¿no? Los generadores. Yo no puedo pegarle patadas como a la otra, tío. ¿En serio? ¿Esos son como huevos o algo? ¡Oh, f***me! En todos los pasillos hay cosas de estas para coger. Estos están abiertos, pero... ¿Por qué esto...? Ah, no. Que raro, ¿eh? Igual luego a la vuelta. Venga. Estoy aquí. Tengo que ir a los generadores. Tengo que cruzar todo esto y a la izquierda. Y hay otro feo por aquí, ¿no? No sé dónde está. Pero bueno, hay que cruzar esto. Bueno, cuando me salga. Pues... Esperemos. Está claro que por ahí no puedo pasar. No puedo pasar por aquí. No puedo pasar por aquí. Voy a meter por aquí. No se va a mover. A la vuelta. Igual se mueve a la vuelta, ¿no? Venga. Se me hagan más. O sea, no puedo pasar por aquí. No puedo pasar por aquí. De momento, me ataca. Está abierta. Puedo cerrarla, porque puedo meterme por ahí luego. ¿Es lo que pasa? ¿Es un estudo? ¿Te copias? ¿Es un estudo? ¿No? Y algo gordo muriéndose. Está a puntito de aparecer. ¡Qué tensión, por Dios! Estar por ahí en medio no debe ser muy buena idea, ¿no? Pero es la única vía que tengo. Entiendo que no, lo toco. ¿Qué me puedo meter por aquí? ¡Hola, bicho! No hay mucho más opción, ¿no? Tendremos que bajar por aquí. ¿Y si no? Aclaro. Quería irme a un hueco en el que pueda ver dónde coño está. Aquí estoy protegido. Tengo que bajar. Por aquí las escaleras. Así que tengo que tirar esto. Y... Marcar por las escaleras e irme a... No. ¿Qué cojones? Es el bicho, ¿no? Se ha quedado ahí como tieso, ¿no? Se ha quedado trancado, ¿verdad? A bajar. Creo que se ha quedado trancado. Yo creo que se ha quedado trancado. Se ha bugueado, eh, creo yo. Creo que se ha bugueado. Voy a aprovechar. Bien. ¿Por qué? Eso por querer buscarlo. Hay que ir. Ahí arriba. Tengo que subir. ¿Por dónde? No puedo subir Ahí A no ser que haya una Una actualización Me refiero a una actualización Que haya una Qtestine o algo Y el bicho aparezca por aquí Yo creo que tengo vía libre ¿Puedo cerrar esto? No, no, no Se ha quedado tieso ahí de por vida Vale, primero Administración Camarón Vale Ignore control panel Use labels Ignora control panel Use labels ¿Qué? Vale Use labels O sea Ese es un 2 Este es un 1 Este es un 2 Este que es otro 2 Startup O sea, para ponerlo en marcha La secuencia Se debe reconfigurar Ignora El panel de control Usa los labels Ya, pero los labels Están hechos una mierda Una ingeniería La 1 Este claramente es un 2 Este será un 3 Y ahora tengo 4 Y ahora tengo 4 y 5 Dec Accommodation 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 Es que no sé dónde están los labels O sea, los labels son eso Las etiquetas son eso Bueno, pues vamos a darle a este primero Lo resten Cas, Cas, ¿estás ahí? Oh, for fuck's sake Maybe no jump out at me Have you no seen a dare? Oh, it's that prick He's away in mud handling By the sounds of it Listen, we are in business We've gone for full power To batteries To sitting in the fucking dark What are you all about? I'm getting in a stushy Has got any help us, is it? Just get that generator running It's out in the floor The key for it should be in there somewhere I'll be out here looking for the fall We'll be looking out for it there as well, alright? Con un poco de suerte sigue bugueado Reinicia Encuentra la sala de generadores Esta la sala de generadores Vale Ok Ahora sí, ¿no? No he encontrado la key I can't start the journey without it Esta la llave La llave La llave La mega llave Ok Iniciar, venga Vamos A ver A ver A ver A ver A ver Hostia Tengo que ir a llevar Vamos Como leches La fucking thing's locked Voy a saltar por aquí Y haré ruido, ¿no? No tengo otro sitio por donde ir No se le oye stuquear otra vez Solo puedo bajar por aquí, ¿eh? Me parece No puedo subirme bien Vale, me tendré que meter aquí No hace ruido, menos mal No, no, no ¿Te has desbloqueado? ¿Te has desbloqueado? Esto es lo que decía yo. Vale. Ok. Entonces, a ver. ¿Dónde hay que ir? Venga. Para allá. Ya tengo que volver, ¿no? Por aquí no voy a poder volver. Ya. Debería tirar la taza. Oh, qué taza. Ya que taza aquí está aquí. Y lo voy a dar a estas. Por aquí no voy a dejarla. No. No voy a dejarla. No y lo voy a dejar. No voy a dejarlo. No voy ajarla aquí. No voy a dejarla aquí. Nada de tener que ir. Por aquí no voy a dejarla nada. ¿Has ido para allá o no he ido para allá? Vale, este no es seguro mejor. Sí, sigue. Ya está por allí, vale. ¿Tú llegas otra vez o qué? Vale, ahora tengo que tirárselo para allá y subir por aquí. Aquí es donde se ha buggeado antes. Vamos a volver a buggear, amigo. Vamos a tirar esto por allí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Estás tratando de atreverme? ¿Eres campeón? No voy a coger esto. ¿Qué? No me deja coger esto. Un problema, eh. Voy a meterme ahí como sea, en el otro lado. No me dejan de coger esto. ¿Qué fuiste? ¿Qué? ¿Para qué? ¡Suscríbete al canal! Oh, que vuelve. Voy para allá. Esto me lleva otra vez aquí, ¿no? Osaki. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jesus. Vale. Lo vamos a dejar aquí, cracks. Lo vamos a dejar aquí. Volviendo a lo de los lodos. Un like si os ha gustado el capítulo de hoy. Podéis suscribiros si queréis apoyar al canal. Podéis dejar vuestros comentarios. Ya sabéis que ayudan un montón. Bajo por aquí. Y nos vemos en el siguiente capítulo. De... De este Steel Wakes the Deep. ¿Vale? Está muy interesante. Muy inmersivo. Me está encantando. ¿La puerta por si pasa? No puedo cerrar la puerta. Nada más. Tenemos que salir por aquí. ¡Hostia! Aquí va a haber otro bicho. Porque aquí nos va a volver a seguir. Así que... Lo dejamos aquí. Hasta la próxima vez. Ya lo oigo. Va a haber aquí una Q3-0. ¿Verdad? Esto es más que agrega. El fútbol tiene que estar en algún lugar. Llegar hasta allí. No puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Digo yo... Ya te digo yo que no puede ser tan fácil. Ahora cuando activemos esto... Lo es mi ansios. Se lía pardo. Oh! Los Favorite. Haste de ganarles? ¡Gracias!